Vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento Vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento Yo por tan solo tus besos me perdí entre tus vidas, me bebí tu veneno Yo te he besado en mis sueños porque dentro de mi alma yo te sigo queriendo Te quiero, mi bien, te quiero, sin tu cariño yo soy prisionera Te quiero, mi bien, te quiero, sin tu cariño yo soy prisionero I'd like to live in the street of San Pedro de Macorís I'd like to live in the street of San Pedro de Macorís I'd like to sing my song in the vision of Malecón I'd like to sing my song in the vision of Malecón Brooklyn, my mama, baby, we're watching the song go down Con una canciona en San Pedro de Macorís Quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís Quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís Quiero bailar mis canciones en el medio del Malecón Quiero bailar mis canciones en el medio del Malecón Me prendo guapa, baby, al ritmo de un tambor O bailándote en San Pedro de Macorís Yo sé que soy de tu agrado No niegues en darme el sí Que yo te ofrecibo a ti Y vivir un matrimonio sagrado Listen, baby No más porque me enamoro Se ponen a dar querella No, 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 no Las palmas son más altas Y los puercos comen de ella No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir De la puerta a la tosento Yo cobré en el centro de la ciudad Y ella de clase Va a decir verdad Póntate con Mercedes Automático dos puertas Yo no mande moracate Con un cadenco para afuera Ella en la pueblo rique Yo estudiante del agua Ella suma con lauda Yo suma dificultad Y un amor celeste De lino y de franela Y cada día que pasa Yo me enamoro de ella Yo me enamoro de ella Yo me enamoro de ella De sus ojos claros De su vista bella Yo me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su vista bella Yo me enamoro de ella Ella era un juguete Dice a veces luego billar Ella almuerza en el lino Yo era un topedor social Y en su residencia Usa una una piscina En mi pensión los cubetas Para morar en la vida Ella en mi residencia Seré la capitana Yo tengo que hacer magia Para trabajar Pero mi amor celeste Y no sabe de cuentas Y cada día que pasa Yo me enamoro de ella 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 ¡Gracias! 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 A tu vez sacaste de las aguas, oh Señor A la bien libraste de las fieras, oh Señor A vos desabriste el mar rojo, oh Señor Y se aradió a luz a los noventa, todo lo cual Para ti no hay nada imposible para ti Para ti no hay mal ni conectas para ti Ni mal ni conectas no Yeah, 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 yeah Para ti no hay nada imposible para ti El amor del Espíritu Santo, por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto, de su imagen soy un reflejo Que me llevan por siempre en victoria, y me ha hecho cabeza y no cola En el Cristo yo todo lo puedo Y Jesús me dio que me riera, si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dio que no te mortifiques, que yo le envío mis a mi papá Que lo pique, que verdad Tengo que desadmirar en los cielos, que me libra de mal y temores Y mi roca y mi gran fortaleza, que me colma con sus bendiciones Y su gracia me hace justicia, me define de los opresores No me deja ni me desapara, no me dio ser Señor de señores Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis a mi papá Que lo pique en el... Voy a pedir su mano, a la hora que no te dejé Voy a cortar un ramo donde para no bajar, tú quieres la mano Voy a prender tu cariño como tocuyo en el mar Y voy a hacer tu traje novia como hace en la calle Y acaríciate en la mañana y agaparte con el sol Y me vestir a los guándules para alimentar el amor Y voy, y voy, y voy, y voy Y me di mi mano viene Cuando no hay un papá, no pa' que me quiera por siempre Que somos sabedades, y voy, y voy, y voy, y voy Y me di mi mano viene Cuando no hay un papá, no pa' que me quiera por siempre El título de la canción, Te ofrezco Dirige la orquesta el maestro Manuel Tejeda Compositor Juan Luis Guerra Intérprete Maridalia Hernández ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!